Gustavo Petro se refirió a su eventual salida de la presidencia de Colombia, terminar en medio del pueblo. Ambos líderes han enfrentado diversos retos y tienen visiones distintas sobre cómo cerrar sus administraciones. López Obrador se centra en sus logros mientras Petro piensa en la conexión popular. El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador presentó su último informe en el que lindió cuentas sobre sus logros al frente del país. En dicho evento López Obrador se despidió de su mandato, marcando el final de su administración. Tras este evento Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial NX para reflexionar sobre su propia salida de poder en el futuro. Petro expresó su deseo de que cuando le toque dejar la presidencia, pueda ir a la plaza de Bolívar en Colombia y realizar su balance final ante una multitud, terminando así su mandato en medio del pueblo y no con tristeza, como solía suceder con otros gobernantes. El día que salga definitivamente de este palacio frío, espero en vez de salir triste como anteriores gobernantes, ir a la plaza de Bolívar y ante una multitud que la llene a ser mi balance final. Terminaré menos el pueblo, afirmó el presidente colombiano en su cuenta oficial de X. López Obrador utilizó su informe final para destacar los logros alcanzados durante su gobierno, enfatizando el progreso en diversas áreas desde que asumió el poder. Este momento fue oportuno para que el ex gobernante mexicano reafirmara el impacto de sus políticas y los cambios implementados durante su administración. Desde su ascensión al poder, López Obrador se enfocó en iniciativas que buscaban transformar el país, abarcando desde reformas económicas hasta el fortalecimiento de programas sociales. Durante sus años en el cargo, su administración enfrentó desafíos significativos, tanto internos como externos, que moldearon su legado. A la vez, su gobierno estuvo marcado por su estilo personal y su fuerte presencia en el discurso público. Por otro lado, Petro, quien sigue al frente de la presidencia en Colombia, ha mostrado su interés por mantener una cercanía constante con la ciudadanía. Gustavo Petro se echa flores tras fin del paro camionero. La finalización del paro camionero en Colombia ha sido confirmada por el presidente Gustavo Petro, luego de llegar a un acuerdo con los gremios del transporte. Este cese de protestas han afectado significativamente el transporte de alimentos y mercancías en diversas regiones del país. El mandatario destacó la rapidez con la que se resolvió el conflicto, agradeciendo a los camioneros por priorizar sus reivindicaciones laborales sobre agendas secundarias. También valoró el papel de la ciudadanía y la karma que mantuvo, lo que ayudó a evitar posibles enfrentamientos sociales. La noticia fue difundida inicialmente a través de la red social X por el propio Petro, quien resaltó los avances alcanzados tras los diálogos entre las partes implicadas. Hemos resuelto más rápido de lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos. Felicitaciones a la ciudadanía, que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la fuerza pública que actuó con prudencia democrática, afirmó el mandatario. El paro camionero que había generado tensiones en diversas áreas del país fue gestionado de manera efectiva, permitiendo mantener la tranquilidad y el orden sin recurrir a la confrontación. Petro elogió el papel de la fuerza pública durante este periodo, destacando su prudencia democrática y su contribución para mantener la paz. Gustavo Petro no solo es el Eurospin del paro, sino que también felicitó a los pequeños camioneros por la disciplina demostrada de enfocar sus demandas y lograr que fuera considerada seriamente por el gobierno. Este logro se interpreta como un significativo avance para el sector transportador y para la estabilidad social en general. El acuerdo alcanzado con los gremios del transporte no solo pone fin a las protestas, sino que siente un precedente importante para la gestión de conflictos futuros en el sector. A partir de este nuevo entendimiento se espera que se establezcan mecanismos de diálogo más efectivos y preventivos. El acuerdo conseguido entre el Ministerio de Transporte y los transportadores confirma la capacidad del gobierno para resolver conflictos de manera pacífica y eficiente, considerando las necesidades y preocupaciones de todos los afectados. La experiencia obtenida en este proceso de negociación será valiosa para futuros desafíos en el ámbito del transporte y otros sectores críticos en el país.